ay mi gente estamos en la calle aquel que vaya un amigo el es dueño de este carro y el carro pudiera prenderse para para hacer algo bastante feo el carro de verdad este es un honda cibi 2005 híbrido él me dice que hace poco yo no sé hace poco se le arregló la transmisión cbt y que supuestamente al carro le han dejado desconectado un abanico que si puedo conectar el abanico resulta y viene el caso de que un carro es un paciente usted tiene que conocer el historial yo le he dicho hombre hace un mes de eso tú te vas a dar cuenta hoy que le dejaron abanico desconectado cuando yo prendí el carro para ver ningún abanico encendió cuando encendí el aire encendió uno verifique cuál encendió verdad apague el aire se apagó el abanico qué sucede ya yo sé que el primer abanico no está entrando el carro está caliente el carro está caliente para que no me digan que es que cuando el carro se caliente ese abanico prende no es que no prende ni entender o se quemó el abanico o quemó un fusible o quemó un relay dudo que sea un fusible relay o abanico quemado pero hay un asunto que no les voy a mostrar porque ya le está en pánico se llevó la llave del carro el carro no se va a prender que es lo que le voy a mostrar vamos a ver si me deja salir de carro aquí ahora dios mío hay mi gente acá estamos la computadora ensamblando el vídeo los distintos cortes y lo que quiero es aprovechar para aclarar cuando usted enciende el aire acondicionado ambos abanicos deben encender con el aire apagado los abanicos encienden cuando el vehículo llega a su temperatura normal de funcionamiento alrededor de los 90 grados pero que sucede que como yo sé que acá mucha gente pone mano pone abanicos directos lo configura diferente gente que no sabe realmente lo que está haciendo pues debemos ser cuidadosos y chequear que es que todo esté correcto he visto casos de personas que los pone independiente si hago la aclaración porque luego en los comentarios me malinterpretan me acaban creo que es mejor prevenir verdad fíjense lo que yo quiero mostrarle parte de ello es esto el depósito de agua olvídense de decir se ve agua o no ese carro con un minuto de estar encendido en los partidos ahí yo vine a verlo en lo que yo encendí para ver cuál abanico encendía cuál no con el aire de rápido empezó a botar vapor por acá vapor tirar vapor por usted me dice cómo tira vapor 7 tapón tiene hay una válvula esa válvula aguanta la presión cuando es mucha libera libera la presión y va al depósito qué pasa luego que como queda un vacío en el sistema la válvula se mueve y como hay un vacío vuelve a succionar el culán o el agua hasta el radiador verdad ese es el funcionamiento normal qué ha sucedido quitamos el tapón y el tapón no sirve tapón está descambiado no sirve por eso es que luego que la presión que se acumula sale directo por eso es que automáticamente empezó a tirar vapor por allá y pueden ver que al sistema le falta ok le falta líquido le falta fluido agua coolant claro que se va a calentar sí pero porque le falta porque el tapón no sirve la presión la tira para allá y por ahí se va el agua por eso le falta esa es la razón por la cual él no quiere que yo encienda de nuevo el carro y por la cual yo prefiero no encenderlo para mostrarle a ustedes cómo sube el vapor por ahí qué vamos a hacer rellenar el sistema y poner un tapón nuevo eso es lo primero antes de trabajar el asunto del abanico que no prende que será un relay o el abanico quemado pero lo otro es ese tapón también hay que ponérselo el carro anda con un solo abanico debió no calentar tanto pero eso influye más el defecto de este tapón todo se combina es una bomba de tiempo para que vean estamos comprando y vean la diferencia el que no sirve miren el miren el nuevo miren el nuevo pero nos lo mostraré fuera de la caja cuando llegue señores ya resolvimos 450 pesos costó ese tapón es rellenar el sistema vamos a rellenar y vamos a probar el carro ese se buscará después no es tan importante por ahora ahorita yo evalué la temperatura del carro al ojo por ciento vamos a rellenar el sistema ponemos el tapón prendemos el carro es posible que el abanico que no está aprendiendo prenda cuando el carro alcance su temperatura óptima de funcionamiento yo he visto muchos vehículos que prende el aire prenden ambos abanicos no sé si con lo que han tocado acá a lo largo de los años o si el carro viene así de que vienen independiente vamos a hacer la prueba sea eso o no hasta acá dejamos el vídeo rellenar el sistema y poner el tapón mire por 450 pesos la ausencia de esa válvula era la que hacía que el vapor se escape por esta manguerita y venga por acá y le falte fluido culan agua en el sistema dicho esto si te gustó la información suscríbete al canal deja tus comentarios da me gusta este es un honda civi 2005 híbrido así le salvamos el motor de un carro del carro a un amigo este modo de ilustración vean que está lleno este pequeño truco la burbuja que ven sacudo el carro es aire ya tenemos rato en esto me acordé y dije déjeme mostrarle ahí abajo vuelve échale si eso queda con aire el aire caliente puede reventar una manguera va a tirar por el depósito va a hacer cualquier desastre no debe quedar con aire en el sistema